Y mire, después de 30 años de haberse presentado un fenómeno de sequía en Texmelucan, la Delegación de Desarrollo Rural anunció que los campesinos serán sometidos a una rigurosa inspección para determinar cuánto apoyo económico se les otorgará, informó el hoy Lázaro García, delegado en la región. Aurelia Navarro con la información. Después de 30 años de haberse presentado un fenómeno de sequía en Texmelucan, la Delegación de Desarrollo Rural anunció que los campesinos serán sometidos a una rigurosa inspección para determinar cuánto apoyo económico se les otorgará, informó el hoy Lázaro García, delegado de la región. La cuestión aquí, para poder lograr que se declarara zona como sequía, como desastre, sequía tuvo que tener un proceso todo esto, reportarse a Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua dio los dictámenes de los municipios que sí fueron afectados o hubo escasez de agua. Entonces ya en coordinación con Zagarpa, con los presidentes municipales, con presidentes auxiliares, comisariados y jidales, se les dio la información ya definitiva cómo estaba el dictamen para que se convocara a toda la gente que tuviera predios dañados por sequía en un 70% es lo que se está viendo, además que sean de temporal estos predios para poder ellos acceder al apoyo que hay por parte del gobierno del estado y pues el área federal también. Por su parte, un campesino de San Lucas a Toyatenco explicó lo siguiente. No, no sé la verdad, ahorita apenas me voy a enterar porque nos pidieron documentación. ¿Qué tipo de documentación? El certificado parcelario y una copia del credencial del lector. Fue así como durante dos días un módulo de atención permaneció en las afueras de la presidencia municipal en Texmelucan. Durante las primeras horas, el personal atendió en un promedio de 260 campesinos provenientes de las 11 juntas auxiliares. Algunos se dijeron dueños de media hasta seis hectáreas de cultivo de maíz que presentaron pérdidas totales. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro.